¿Recuerdan estos temas? Tributo a Paco y Genaro, los quipus Quisiera borrar mi pasado Y recoger las caricias que ayer di Quisiera tener mi vida en el blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro, que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Nada menos puede alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo que he vivido Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Nada soy Nada soy Sin tu cariño Nada soy Nada soy Nada soy Si no te tengo Nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un marquillo Si no estás más junto a mí Te busqué Por todas partes te busqué Y al no poder encontrarte te Qué dolor Siento en mi pecho Ay, qué dolor Te olvidaste de este amor Que hoy no vivirá sin ti Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti me quiso compasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño Nada, 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 nada soy Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un reterato Una flor en el cuarto Una vela en el santo De una carta que decía Adiós cariñito Adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré 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 Genaro Muchísimas gracias a los quimos Y a todos ustedes también Que Dios me los bendiga Te hablaré Te encontraré Gracias.